Hola amigos clickeros, es tiempo de jugar, comienza Playmo Podcast, el programa de podcast dedicado a los clips de Playmobil. Bienvenidos una vez más a esta nueva entrega, os recuerdo que podéis encontrar Playmo Podcast en vuestro agregador de podcast preferido, Spotify, iVoox, Apple, Speaker, Google Podcast o bien a través del canal de YouTube, en cualquier caso suscribiros para no perderos ningún programa y sin más empezamos, hoy va a ser el último programa del año, programa un poquito especial en las fechas especiales a mitad camino entre la visita de nuestro querido papa noel y la de los queridísimos reyes magos, una época quizá la más especial si hablamos de juguetes porque al final este programa hablamos de Playmobil y Playmobil no deja de ser un juguete y si hablamos de juguetes hablamos de niños así que si oís de fondo algún niño no os extrañe, es normal, son fechas y aunque Playmo Podcast es un programa dirigido a coleccionistas aficionados al mundo de Playmobil adultos no nos podemos olvidar como ya he dicho que estamos hablando de un juguete un juguete, un producto dirigido a niños y en estas fechas tan especiales pues mejor no olvidarnos de ellos y si lo oís por ahí de fondo algún niño que no os extrañe, pero bueno como os decía este es un programa dirigido a adultos a aquellos niños grandes aquellos que todavía coleccionamos nuestros juguetes de infancia en este caso de Playmobil. ¿De qué os voy a hablar? pues se os podría haber hablado de papá noel pero ya se han pasado las fechas o podría hablar de los reyes magos pero ya os hablé el año pasado y en este impasse de semanas yo creo que sería positivo hacer un repaso de lo que nos dejó 2022 en el mundo de Playmobil que fue mucho y que nos puede esperar para este año 2023 como sabéis que han salido bastantes novedades de lo que nos espera y yo creo que alguna sorpresa más nos dará Playmobil como nos tiene acostumbrados en estos últimos tiempos y recordar es que entramos en el año 2023 el año previo al 50 aniversario de la marca 50 años ya de Playmobil que se cumplen en el año 2024 estamos a las puertas y seguro que tenemos muchas más sorpresas pero como ya os he dicho vamos a hacer un repaso de todo lo que nos ha traído 2022 que ha sido muchísimo cuando lo repasemos os daréis cuenta de que parece que hace fue mil años pero es que este año ha traído muchísimas novedades y lo que nos va a esperar en 2023 que por una parte son novedades cosas nuevas y por otras son cosas que tenían que haber salido en este año 2022 o por lo menos estaba previsto que salían en 2022 se han retrasado para 2023 y todavía queda alguna cosita que no nos han marcado fechas y que ya se anunciaron ya se infiltraron este año y que todavía no hemos visto no sé si se habrán caído por el camino o que todavía la marca no tiene fecha para ellos así que sin más empezamos voy a hacer un repaso rápido de este año en 2022 recordaremos referencias que parece que fueron hace ya muchos años que salieron y ha sido este año y pero es que el nivel de novedades de Playmobil este último tiempo nos lleva a que perdamos esta visión y tiene dos puntos por un lado lo que está fuera de licencias de franquicias Playmobil no ha sacado mucha novedad no ha estado especialmente acertado en los últimos tiempos pero por otro lado está la parte de las franquicias y aquí sí que es donde ha destacado en los últimos tiempos y como empezó a 2022 pues empezó con la salida al mercado de los diferentes coches el mini cooper como recordar que empezó a principio de año luego tuvimos también el 911 carrera el cp300 sl los tres coches que han sacado Playmobil al mercado de marcas este año y que lo han roto hablamos más de coches aquí ya lo pasamos a la parte de las películas y como no tenemos el coche fantástico el coche fantástico ha sido de los que lo han petado este año y es de lo más hablado y como no si este año es el año de algo es el año de asterix no nos hemos podido hacer con ellas y vamos a tratar y es quizá este año 2022 el año de asterix una gran sorpresa algo que yo creo que nadie se esperaba hasta prácticamente las puertas en las que salió y que muchos dudan cuando salieron las primeras imágenes y la verdad es que a la larga se ha visto que con sus pequeñas dudas ha sido un gran acierto y cada cosa que han ido sacando ha ido a mejor cada uno de los es un poquito caros un poquito subido de precios pero ahí tenemos a hablar a cursis a panoramis a los religionarios a su lanza turix y para el año que viene más y yo creo que es una licencia una franquicia para mucho tiempo en nada para muchísimo pero recordemos se han dejado coches por el camino se anuncian algunos más que ahora tenemos fechas para el año que viene y de algunos no ferrari supuestamente lo van a sacar ahora para el año que viene parece que oficialmente aunque ya se había remodelado que era para septiembre de este año tenemos la citroën que también va a salir para el año que viene que ya tenemos las imágenes pero hay otro coche por ahí pendiente aquel coche aquel mustang que en principio se remodelaba que iba a salir que no todavía no se tiene algún otro coche de película que tampoco lo tenemos incluso llegaron a salir imágenes de lo que podría haber sido el mini de Mr. Bean y que nunca más se supo y se quedó ahí y no sabemos eso dónde quedó pero no todo ha sido éxitos en Playmobil este año hablando de licencias franquicias o como lo queramos llamar estuvo el tema de este del dock on call que no sabemos cómo ha quedado bueno si en lo que yo dije hace tiempo nada más sacarlo principalmente ya está empezando a salir en el tema de liquidaciones la serie se canceló se canceló en la que estaba colgada en youtube yo creo por lo que me ha llegado hubo problemas con la productora de la serie y creo que no pueden volver a colgar esos capítulos esta serie porque no tendrán los derechos o habrá líos legales y sin serie esta serie que ya era flojita ya os dije que no le veía yo mucho sentido yo creo que pasará a los anales de Playmobil allí en ese último almacén donde acumular lo que quieren olvidar y no tardaremos mucho tiempo que se querrán quitar los últimos estos que tengan pero yo creo que esto no va a ir mucho más allá no tenemos en la polémica o no polémica pero la diferente willtopia salió en el mes de septiembre como sabéis con muchísimos es muy diferentes subidos de precio también pero esto yo ya creo que no lo voy a repetir más porque es lo que en estos tiempos y vamos a ver por donde tira tienes es muy interesante colores muy interesante ya sabes que es esta serie que se fabrica con los plásticos ecológicos y todo esto ya lo repetir en un programa y que sigue teniendo cosas muy muy interesante ya veremos yo creo que acabará vendiéndose pero no al precio que los sacaron y no me he olvidado en este repaso de lo que son el catálogo de Playmobil plus aquello que se vende directamente desde la web de Playmobil y aquí sí que hubo grandes sorpresas y muy gratas de lo que es la reedición victoriana la gran mansión con todos sus cuartos habitaciones comedor baño todo esto que queríamos y que se está vendiendo fenomenal los coches clásicos de Playmobil la reedición del circo y como no las últimas casas de este que yo creo que va a seguir por este camino recordar el castillo la panadería la casa amarilla y no olvidarnos que yo lo digo es que nos olvidamos de todo lo que han sacado este año que casi a principio de año se acaba la reedición de sets del oeste el fuerte el rancho el salón que para los amantes del del oeste pues seguro que les vienen especialmente bien molinos el depósito muchísimas cosas tendremos tren pues no sé si tendremos todo lo queremos y no sé si el día que lo saquen pues a lo mejor no es lo que realmente queríamos o lo que nos esperábamos pero bueno es lo que tiene la nostalgia si nos olvidamos de todo esto playmobil ha sacado muchísimas más cosas primofrienes las series los primovil plus con cositas muy interesantes este este año con cositas diferentes me acuerdo del fauno por ejemplo o de alguna otra otra click y todos ellos con pequeñas novedades donde yo creo que la marca está experimentando con nuestras nuevas temáticas y no sé si en el futuro podemos encontrarnos alguna sorpresa más se ha seguido apostando por nobelmore por ayuma con cositas en las dos bastante interesantes hay cosas que me convencen más que menos en todas ellas hay cosas que yo creo que resultan especiales y algunas llegarán a puerto otras no otras se quedarán por el camino pero yo creo que son interesantes luego está el tema de esto un show un clásico a lo mejor que tampoco un cambio de nombre estamos hablando de coches de todo este tipo de espectáculo y está la parte de aviones me parece muy interesante y desde hacía tiempo no teníamos cositas así al que le guste está fenomenal acordaros del camión la ambulancia y el autobús estilo americano que le da un pequeño giro a estados estos vehículos clásicos de playmobil que siempre una revisión está bien sobre todo para los coleccionistas de esta temática y a los niños que les encantan estas temáticas aunque los a lo mejor los coleccionistas adultos nos pueda resultar redundante sobre todo cuando no hay especiales cambios sin olvidarme que se ha sido apostando por star trek con la nueva clave nave klingon incluso a mí me gusta más que la que la enterprise y se sigue estirando el chicle de las volkswagen y hay no sé cuántas ediciones sobre todo en alemania con acuerdos y estuvo el invento este de poderla customizar tú mismo y pedirla que no se ha visto mucho más luego imagino que ya la gente se está cansando un poquito no siguen siendo novedades y si siendo muy interesante y que tenemos para este año 2023 que por ahora sepamos como no la citroel a dos caballos yo creo que es una de las grandes novedades y de lo más esperado tenemos también el ferrari o que esperemos que no se retrase más y que salga podemos tener novedades de ayuma y alguna cosita interesante por ejemplo un centauro el primer centauro yo creo que en la serie de playmobil tenemos novedades de nobelmore por supuesto y tenemos lo que yo os he dicho los estos retrasos igual que se está hablando del ferrari que es naruto naruto se ha ido retrasando y por fin parece que sale en enero ya se están viendo las primeras cajas por ahí y algunas figuras en algunos mercadillos ya he visto alguna por ahí con lo cual naruto una serie muy esperada que nos hable nos abre al mundo del anime en playmobil y si triunfa esto va a ser genial además no sólo son las figuras de naruto en los packs vamos a decir individuales sino tres es más grandes que cuando tengamos las primeras imágenes vamos a ver pero pinta muy pero que muy bien y ya digo abre un mundo enorme si tira por ahí tenemos nuevas serie nuevos sets de asteris y lo último último que ha sacado ha sido el calendario de adviento que me parece un set estupendo pues tendremos la pescadería de orden alfabetis tendremos lo que yo ya me espero para playmobil que es que de cada uno de los libros se saquen en este caso parece que se apuesta por playmobil y playmobil por asteris y cleopatra con sets basados en este cómic que me parecen muy muy interesante y seguiremos viendo y no me quiero olvidar de las últimas noticias que han salido en algunos medios parece más o menos serio aunque son medios secundarios especializados en quizá en juguetes que es el acuerdo que puede haber llegado en playmobil con disney y esto sí que abre un mundo infinito para empezar a sacar sets de sería el playmobil 123 de mickey mini y de winnie de pooh empezar a abrirse con disney aunque sea específicamente ahora mismo en playmobil 123 y con estos personajes muchos lo sabréis los más puestos en coleccionismos en licencias en franquicias incluso de otras de otros juguetes vamos a llamarle lego te abre un mundo totalmente diferente y no esperado en playmobil disney como sabéis es el dueño de prácticamente todas las licencias todas las franquicias de películas que os podéis imaginar ahora mismo como sabéis marvel como sabéis todo lo que tenga relacionado por supuesto con disney y todo lo relacionado con star wars las grandes franquicias las grandes franquicias sin más se abre ese mundo que yo creo que llegará tarde o temprano no sé si será para este año o para los siguientes el mundo de playmobil ya sí que será totalmente inabarcable y no sé si en precios también pero bueno eso es lo que a todos nos espera que más nos espera para el 2023 pues por ahora no se sabe mucho más pero yo creo que seguirán saliendo sobre todo bueno para playmobil plus todo lo relacionado con este que yo creo que se recuperará algún set más medieval y yo creo que nos falta algo de piratas no nos falta un barco pirata nos falta en castillo todas estas reediciones que está empezando a ver y yo creo que después de lo que es victoriano después de lo que es el oeste y todo este mundo medieval en lo que nos falta y yo creo que falta por llegar año 2023 previo al año del 50 aniversario no me cansaré de repetirlo yo creo que en este año 2023 que empieza yo creo que lo repetir en todos los programas de playmobil podcast qué más nos espera pues yo creo que al sacar alguna cosita más de astering no sé si basado en egipto o en alguno otro de los libros que son muchísimos y podemos encontrarnos de cualquier tipo como se ha dicho naruto no sé si tendremos alguna sorpresa más veremos los sets si es así si es realidad que que habrá de un 23 condines que pueden ser muy bonitos quedan no es lo más dirigido a adultos pero si están bien hechos cuidado que a lo mejor pueden estar muy demandados yo creo que volveremos a ver cositas novedades en coches ya os digo hasta ahora hemos tenido último va a ser el citroen dos caballos y el ferrari pero yo creo que nos espera alguna cosita más no sé si de alguna película yo creo que sí que alguna serie alguna película le falta por tocar y sería interesante y por fin será el año 2023 el año del tren de playmobil pues yo creo que no yo creo que eso si llega algún día será justo para el año del aniversario del 50 aniversario si no aquí se queda y si me equivoco pues oye una apuesta la hace cualquiera y yo creo que hasta aquí os he hecho un repaso del año 2022 como os he dicho ha dado para muchísimo nos olvidamos a veces ya se me olvidan las referencias y salieron en este último año o en las anteriores y te das cuenta que hace ya prácticamente dos o tres años que salieron algunas referencias y las damos todavía como novedades en un año ha sacado muchísimas cosas y playmobil nos sigue dando una de cal y una arena en algunas cositas sigue estando flojo falta de inventiva cositas que no nos llevan mucho más allá yo digo el dock and call este yo creo que ha sido el gran fracaso de este año y lo veíamos venir algunas cositas nos dejan con un sabor agridulce y no sabemos por dónde va a tirar por ejemplo el tema de waltopia que aún parece que está cogiendo fuerza hay algunas cositas que no me acaban de convencer está lo del dino rice que como sabemos pues está ahí que es una una serie de dinosaurios que playmobil va reinventando y cambiando de vez en cuando y en los especial plus o en los playmobil pues tenemos de todos algunas más acertadas otros menos acertadas igual que cuando hablamos de los sobres sorpresas no sé si el año 2022 al final aplimos y se han atragantado tantas novedades como sabéis después del coronavirus pues ha venido el tema de la guerra y de la crisis mundial y hasta han tenido que dejar algunas cosas para el año 2023 yo lo llegué a advertir en algún en algún programa que me parecía muchas novedades en un mismo año y que a los coleccionistas es que no nos daba para tanto es que se nos acumulan las cosas incluso para aquellos que quieren coleccionarlo todo no no daba nada más la cosa y este año 2023 no se lo tendrán cogido con con más calma y sacarán menos novedades todo lo atrasado lo irán sacando y nos espera luego un año 2024 con con ya la raca final y no sé lo que nos puede esperar ahí pero iremos viendo conforme vaya avanzando el año y por dónde vayan las apuestas si las apuestas van a ir todavía por franquicias que yo creo que sí y por otro lado con el mundo clásico de playmobil como hemos tenido este año con todas las reediciones que yo creo que es muy acertado incluso yo apostaría por sacar ediciones ahí sí totalmente de coleccionistas con los primeros sets de los años 70 hay sí que reproducciones exactas de los primeros sets de los manos fijas con aquellos obreros indios caballeros en sus cajitas negras o en sus cajitas incluso de colores que alguien pueda coleccionar y es así que no se puedan abrir que las tengas ahí como un especial recuerdo del 50 aniversario que yo creo que para finales de este año podamos e incluso ya ve llegar a ver alguna cosita así no sé es una invención mía o un deseo más que más que una realidad o a alguien de playmobil se le ha pasado por la cabeza y hasta aquí el programa de hoy me ha alargado un poquito más me voy de los siete minutos y medio 50 perdonad que duraba antes primo podcast y me queda un poquito corto respecto a los programas últimos que me daba para hacer algunas píldoras pero no quería terminar el año sin despedirme de vosotros desearos un feliz entrada en el año 2023 que os haya ido bien o todo lo bien posible el año 2022 y en estas fechas tan especiales el antiguo en este impasse entre lo que os haya reído santa claus papa noel hasta los reyes magos y donde damos la entrada al año nuevo y que aseguro que vuestras casas si tenéis niños están llenas de juguetes y los que os esperan pues nada despedirme de vosotros espero que lo hayáis disfrutado igual que yo este año que nos veamos el año que viene y no sé que nos encontraremos y hasta aquí el programa de hoy espero que este experimento de haber tenido público por detrás nos haya molestado mucho escuchando este podcast pero bueno en un pequeño experimento y creo que no ha salido mal del todo y ya sabéis podéis encontrar todos los programas de primo podcast en las principales plataformas de podcasting de youtube y en las diferentes redes sociales os animo a compartir vuestros comentarios en todas ellas muchas gracias por estar ahí y recuerda la vida puede ser maravillosa mientras tengamos tiempo para jugar con nuestros clips un saludo te espero en el próximo programa